Y te cantamos con el corazón, Jorge Chiquito Gutiérrez Al ritmo de los pincheiras del sur Y los cuervos del sur Inseparables Lloramos por un amigo Que se ha ido al paraíso Para nunca regresar Lo vamos a extrañar Adiós amigo Querido amigo Nos deja un gran vacío En el corazón lo sentimos Con tan solo recordar Los días no volverán A ser los mismos Querido amigo Ha sido difícil aguantar Este vuelto al corazón Como soportar la realidad Sobre todo este dolor Ese llanto es por un amigo Que se fue Que se nos ha adelantado En el camino Y que Dios ha decidido Tenerlo con él Allá animará Como lo hizo ayer Ese llanto es por un amigo El chiquito que se fue Porque así es la vida Así es el destino Cada triunfo Con cada aplauso Son suyos también Si estas lágrimas Son pensando en él El chinito que se fue Ha sido difícil aguantar Este vuelto al corazón Como soportar Como soportar la realidad Como soportar la realidad Sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo Que se fue Que se nos ha decidido Y que Dios ha decidido Tenerlo con él Allá animarán Como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo Que se fue Porque así es la vida Y así es el destino Cada triunfo Con cada aplauso Son suyos también Y estas lágrimas Son pensando en él El chinito que se fue Hasta pronto hermano Con cada triunfo Con cada triunfo Con cada triunfo Todo el mundo Es el destino V classroom Es el desarrollo Unuh Y así es el destino Y así es el destino epic El des אל